hoy queremos mostrarte a 5 modelos que han logrado abrirse paso en el competitivo mundo del modelaje desde muy jóvenes estas mujeres soñaban con alcanzar el éxito y hoy con esfuerzo y profesionalismo han logrado cumplir sus metas su presencia en redes sociales ha crecido exponencialmente donde comparten momentos de sus vidas y muestran cómo viven su pasión por la moda y el arte si quieres conocer de cerca a las mujeres más destacadas del mundo del modelaje no olvides suscribirte darnos un fuerte me gusta y activar las notificaciones explora con nosotros el fascinante mundo de estas cinco estrellas y 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 Gracias por ver el video.